Una millonaria y no habitual destinación de recursos obtuvo durante la administración del exalcalde Jorge Iván Ospina la dependencia de la Secretaría General del municipio, a través de la cual, según un informe revelado por Jimena Hoyos, quien actualmente se desempeña como directora de esa cartera designada por el mandatario Rodrigo Guerrero, se desarrollaron contratos de publicidad y se financió el polémico programa de guardas cívicos, el cual no continuará operando en la ciudad. Lo que más llamó la atención fue la cifra que se dio en términos de la inversión que hicimos en el pasado en guardas cívicos. Ese programa de cultura ciudadana estuvo alrededor de 44 mil millones de pesos en los tres años en los que operó y dada la situación fiscal que tiene en este momento esta secretaría, sería prácticamente imposible retomar ese programa de la magnitud en la que se fue planteado. La concejal caleña del pueblo democrático, Patricia Molina, criticó el desbordante incremento de recursos que tuvo la Secretaría General en el gobierno Ospina y la falta de efectividad del programa guardas cívicos, con el cual se pretendía mejorar la cultura ciudadana. Mire, no es tanto la inversión alta, realmente lo terrible es la poca productividad, digamos, el poco beneficio que se obtiene de esa inversión. Es descomunal, digamos, la cifra. La Secretaría General, cuando entra en el gobierno de Jorge Iván Ospina, tenía un presupuesto de 3 mil y piquito millones de pesos y pasa directamente a tener, en la suma de todos los componentes, 80 mil millones de pesos. O sea, la diferencia, 83 mil, perdón, la diferencia son 79 mil millones de pesos. A su turno el concejal, Michel Maya, también se refirió al tema, afirmando que la inversión que recibió el proyecto no se refleja en los resultados. Creo que la inversión no fue desbordada. Para colocar un ejemplo, en Bogotá se gastó casi seis veces la cantidad en cultura ciudadana, 130 millones de dólares. El tema es que funcionó, fue exitoso, cumplió con su objetivo. Aquí el tema no es si nos gastamos 44 mil millones o no, el tema es que nos gastamos 44 mil millones y no sirvió para nada, no se generó cultura ciudadana. El presupuesto de este año para la Secretaría General estará alrededor de los 5 mil millones de pesos. Sería muy importante canalizar todos los esfuerzos de la Secretaría General en el área de soporte y administración de todas las dependencias. Buscamos recuperar ese aspecto misional. El programa de guarda cívico no seguirá operando durante el actual gobierno caleño, que utilizará otras estrategias para mejorar el civismo en la ciudad.